¡Aquí que comenzamos de una vez! ¡Por favor, la bien! ¡El portal la saca! ¡La saca sin problemas! ¡Habrá tiro de esquina! ¡Necesita meterle la pelota a alguien! ¡Solamente se quedan cerca, pasa arriba del travesaño! Nadie esperaba ver tantos disparos a portería en los primeros minutos del juego. Estos son los partidos que queremos ver siempre, mi estimado Martinaldi. ¡Mauro! ¡Y tira! ¡Oh no! ¿A dónde la fue a mandar este muchacho? Creo que es momento de cambiar esos huaraches que utilizas como zapatos de fútbol, mi hermano. Le pegaste realmente mal a la pelota. Raúl Albiol. ¡Callejón! ¡Hermoso pase! ¡Sin inconvenientes! ¡El arquero la mandó a córner! ¡Buen balón hacia el centro! ¡Ahí está! ¡Anotación para Sosan Raúl del rival en la primera mitad. ¡Qué golpe psicológico para el oponente! Probablemente este jugador, señor Martinaldi, esté pertenido como nosotros. Pero fíjese de qué forma tan fantástica lo jugó. Envío el Raúl con toda la intención. ¡Tedón en el posto derecho! ¡Y bolazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!